Vamos a comenzar este vídeo. Precisamente nos vamos a centrar en la corona de Aragón y vamos a ver cómo va a evolucionar dicho territorio. Para ello nos vamos a basar en un mapa que va a aparecer a continuación. Comenzamos con Jaime I, el conquistador. El fin de la presencia en el territorio de Occitania supuso la incorporación de Valencia y Mallorca, en un principio también de Murcia, aunque tenemos que tener en cuenta que el tratado de Almirra firmaba esa frontera entre ambas coronas. Se entregaría en un principio a su yerno Alfonso X, por lo tanto pasaría Murcia a ser territorio de la Colonia de Castilla, aunque la frontera definitiva no vendría hasta 1304. Tenemos que tener en cuenta que durante un periodo Murcia fue ocupada de nuevo por Aragón, donde se establecía en ese tratado de Ágreda la frontera definitiva y la corona de Aragón incorporaría por parte del Reino de Valencia Orihuela y Alicante. De este modo comienza también una expansión tanto militar llevada a cabo en su mayoría por los almogávarios catalanes y comercial por el Mediterráneo, tal y como podemos observar en el mapa. Desde la conquista de Sicilia, en tiempos de Pedro III el Grande, con Jaime II, Cerdeña y Atenas y Neopatria y en tiempos de Alfonso V, Nápoles. Por lo tanto pasarían todos estos territorios a formar parte de la corona. Y plazas en el norte de África, como el caso de Orán y Bujía. A continuación vamos a destacar las características de la monarquía. Y es que a diferencia de la corona de Castilla, en Aragón lo que se va a desarrollar va a ser la monarquía pactista. Es decir, el rey debe pactar con los grupos sociales privilegiados y respetar los fueros de cada reino cuando se tomase alguna decisión. Cada reino por lo tanto contaba con sus propias cortes y tenían capacidad legislativa. Para afianzar este pactismo se aprobó el privilegio general en tiempos de Pedro III, sobre todo a partir de las vísperas sicilianas y la constante amenaza que tenía Aragón frente a la ocupación francesa. Por lo tanto las ciudades decidieron formar esta unión, lo cual suponía aumentar el poder de las cortes frente a la autoridad del rey que estaría en detrimento con respecto a los intereses de la nobleza. La necesidad de dinero por parte de Alfonso III hizo que las ciudades se levantaran en contra de él y el rey tuviera que claudicar y aprobar el privilegio de la unión. Por lo tanto si los monarcas necesitaban algo tenían que contar con la aprobación de las cortes y de la justicia de Aragón. Este privilegio de la unión fue anulado en tiempos de Pedro IV a partir de la derrota en la batalla de Epila, eliminando definitivamente la unión. Vamos a centrarnos en este apartado en las instituciones. Comenzamos con la administración central. En primer lugar tendríamos el Consejo Real, origen en la curia ordinaria y como órgano consultivo. La audiencias, destacaríamos aquí la chancillería real de Aragón como tribunal de justicia. Las cortes que tienen tanta importancia ya que representarían a cada uno de los territorios y dieron lugar a pactos entre el rey y sus súbditos, tienen una capacidad legislativa y de ahí partirían figuras intermediarias como justicia de Aragón. Las cortes debían ser convocadas por el rey. Precisamente el justicia mayor sería el defensor de los fueros del rey. Derivando también de las cortes aparece la Diputación, la Diputación General, que se encargaría de la administración de Hacienda, recaudación y pagos que debía recibir el rey y de ahí derivaría la generalidad, tanto en el caso de Cataluña como en Valencia. En el caso de la administración territorial y local destacaríamos los virreyes como representantes del rey en los diferentes territorios. En las circunscripciones territoriales las Bailías, en el caso de Valencia y Mallorca, Merindades en Aragón y Beguerías en Cataluña. Destacaremos el Consejo del Ciento para la ciudad de Barcelona, que serviría para asesorar a los magistrados municipales. A continuación vamos a centrarnos en los asuntos políticos. Sobre todo vamos a saber qué problemas van a surgir en estos momentos. Con referencia por ejemplo a Francia, se llegará en tiempos de Jaime I la firma del Tratado de Corveille, en el que se renunciaría por parte del rey de Francia sobre los territorios de Cataluña y Aragón sobre el sur de Francia, sobre todo la Provenza y Languedoc. Un enfrentamiento con Francia en tiempos de Pedro III tras la ocupación de Sicilia, en las llamadas Vísperas Sicilianas, en las que incluso Francia contó con el apoyo del papado y la entronización de la casa de Anjú. Supuso la intervención militar de Pedro III y la reincorporación de nuevo de la isla de Sicilia a la corona de Aragón. Como anteriormente hemos mencionado y derivado de esas Vísperas Sicilianas, el enfrentamiento con el propio papado, ya que el papá pues apoyaba a Carlos de Anjú y le valió a Pedro III la excomunión del propio pontífice. E igualmente, la expansión de la corona de Aragón a nivel comercial por el Mediterráneo supuso el aumento de la competencia y la inestabilidad en enclaves tan importantes a nivel económico y comercial como podía ser el caso de Génova. A nivel peninsular tenemos el desarrollo de la guerra de los dos pedros entre Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón. Primero las rencillas contra Castilla venían desde atrás, sobre todo porque Pedro I de Castilla quiere recuperar a Alicante. Tensiones internas ya que Fernando de Aragón lidera una rebelión con la nobleza para destronar a su hermanastro Pedro IV, que es derrotado este primero en la batalla de Épila y por lo tanto se va a refugiar en Castilla, contando con la ayuda de primero de Alfonso XI y después de Pedro I. Por lo tanto, esto es considerado una de las principales causas del conflicto. Con apoyo internacional, por lo tanto es una extensión de la guerra de los 100 años en la península. Al final del reinado de Martín I el Humano se produce un problema sucesorio, ya que muere sin descendencia. Por lo tanto, a partir del compromiso de Caspe se va a decidir como sucesor al reino Fernando de Antequera. También tenemos que destacar un periodo de guerras civiles durante el reinado de Juan II, por sus desavenencias con Navarra, enfrentándose con su heredero, Carlos el príncipe de Viana. Intervinieron en este conflicto el clero, Francia y también Castilla a favor del príncipe. Y la pacificación final vino en tiempos de Fernando II, que más tarde lo conoceremos como el católico, que recuperaría el Rosellón y la Cerdaña, que habían sido cedidos a Francia por parte del príncipe de Viana, pero que fueron recuperados para la corona de Aragón, por Fernando II. Pues en materia económica tenemos que destacar que, al igual que en Castilla, la base sigue siendo la agricultura y la ganadería. Solo que a partir del siglo XIII, pues en el caso de la corona de Aragón, se experimenta una expansión por el Mediterráneo y en tiempos de Pedro III se crearán los llamados consulados del mar, con una potente industria naval. Sobre todo tenemos que destacar el comercio catalán, con contactos en las islas griegas, Constantinopla, Norte de África, con Oriente, que provocó el malestar de territorios como Genova y Florencia debido a la competencia. Competencia totalmente hostil y sobre todo después de la conquista de Cerdeña. ¿Tipos de productos? Pues se podían importar, lanas, exportar tejidos de Flandes, especias, materias primas... Destacamos que en el siglo XV la crisis va a afectar mucho más a la corona de Aragón. En el caso, por ejemplo, del comercio catalán Barcelona, experimentará un declive debido a sus luchas sociales siendo sustituida por Valencia como nueva sede financiera y comercial. También va a influir la caída de Constantinopla, que fue tomada por los otomanos, siendo otro factor también el declive del comercio de la corona de Aragón. Y como último punto, vamos a destacar los aspectos sociales. Al igual que en Castilla, también se produjo un descenso de población debido a la epidemia de peste, conflictos señoriales. Todo esto provocó también una bajada de las rentas señoriales y fue una de las causas principales de levantamientos de campesinos y de artesanos. A nivel rural, por ejemplo, sí que tenemos que destacar que los malos usos afectaron más a la corona de Aragón que en Castilla. Precisamente esos malos usos provocó el levantamiento de los llamados paieses de remensa en contra de la opresión señorial. De ahí que en tiempos de Fernando II se aprobará la llamada sentencia arbitral de Guadalupe. Y quedarán anulados dichos malos usos. Otro de los aspectos a destacar sería la aparición de ciertos movimientos contra los moriscos, sobre todo en la zona de Mallorca y Valencia. Y finalizamos con el problema surgido entre dos agrupaciones en la ciudad de Barcelona. El Viga, que implicaba a los grandes mercaderes y ostentaban las oligarquías municipales. Y el Busca, que estaba formado por pequeños mercaderes y maestros artesanos. Precisamente el Busca apoyaba al rey y quería acabar con este abuso de poder de la nobleza. El conflicto terminó cuando Fernando II aprueba que Barcelona le tiene que ceder a Valencia el puesto de capital financiera de la corona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.